Música Tomarme a este punto de acuerdo que presenta mi compañero el senador Jesús Casillas y darle seguimiento desde este Senado de la República para que la Secretaría de Gobernación haga algo con respecto a este video. No debemos ser omisos ante este tipo de contenidos, un video que tiene ya más de 20 millones de visitas y pareciera que matar a sangre fría a una mujer de esta manera, hacer los tocamientos que aparecen en el mismo, fuese cosa de todos los días, termina incluso el que canta con una gran sonrisa, cosa que me parece completamente patético e indignante para las mujeres. Yo sí espero también que aquí podamos hacer una revisión del marco jurídico para ver si es suficiente o no, para sancionar si es suficiente o no también en cuanto a lo que se refiere a libertad de expresión, todos a favor de la libertad de expresión, pero también hay ciertos límites. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.